La Casa Cultural, la inclusive, se trasladó desde el sur al centro de Iquique, en lo que ha sido, reconocieron, un cambio rápido y rotundo, pero que permitirá una mayor visibilidad, así como un mejor acceso a quienes bajen de alto auspicio. Llegamos en marzo, pero nos recibió el incendio de Baquedano, así que ahí se atrasó todo un poquito, pero ya inauguramos ahora la semana pasada. El piso de la casa se cambió completamente porque se nos mojó mucho. Si bien no entró el fuego, porque la casa tiene cortafuegos en todos los extremos, fue gracias a unos amigos del club de bodyboard del Morro, que ellos ayudaron a frenar el fuego. Nos abrieron la puerta y con una manguera intentaron frenar, y claro, no entró el fuego, pero sí el agua de bomberos, y ahí nos complicó un poco la apertura de la casa. Caterina destacó que su nueva ubicación en Segers con Lynch les permitirá integrar un circuito con otros espacios culturales, como el Palacio Astoreca, el Museo Regional y la Casa de la Cultura. Sin embargo, este traslado al centro también ha tenido complejidades. Recibimos una denuncia anónima, que sabemos perfectamente quién fue, que tiene también un precedente de hostigamiento en torno a la casa por ser una casa LGBT. Nos denunciaron por apropiación indebida de espacios públicos por las plantas, y estas plantas llevan más de 20 años acá. Hay fotografías, hay planos, hay documentación en torno a eso, entonces por ahí estamos peleándola para no tener que sacarlas, y el compromiso es claramente cuidarlas y hermosear el espacio, que es lo que más nos interesa, el trabajo en barrio. Tras un trabajo de casi cinco años, dice una de sus fundadoras, la resistencia seguirá siendo clave para la inclusive. Y llegamos y recibimos este choque, digamos, del cambio, fue fome, porque de algún modo no era solo por las plantas, sino que era nuestra existencia en el barrio. Y eso es complejo, porque trabajamos con niñas LGBT también, entonces que un niño reciba esa agresión es compleja. Y es compleja porque no solo hay denuncias, hay amedrantamiento, hay miradas, hay comentarios, hay gente hostigándonos de aquí, del sector, entonces es complejo, pero de algún modo es la resistencia que siempre hemos tenido que tener. Tal como ocurría con los vecinos de la plaza Elena Cafarena en su anterior domicilio, en la Casa Cultural esperan crear vínculos con los colectivos Lynch y O'Higgins, y esperan también que pronto se reabra la Plaza Brasil, cerrada tras el desalojo de migrantes en septiembre pasado. Y lo que pretendemos es que se amplíen los espacios barriales, en donde la gente se autoconvoque para participar en instancias culturales comunitarias, y claramente la apertura de la plaza haría eso, haría que ese pulmón verde que tanto pelearon se rescate, que se viva, que se haga vida de barrio en la plaza. Así que eso es lo que esperamos, que la plaza se abra pronto y se habilite para la comunidad. La Casa Cultural Autogestionada seguirá trabajando junto a la cocinería vegana Revegan, el almacén Agranel, el jardín de atrás, y el colectivo audiovisual y de experimentación textil Mercado Negro. Todos muy invitados al nuevo spot de La Inclusive.